El candidato a la presidencia por el partido panameñista. Lo decidimos, es una reunión muy larga. Sí, hemos explorado las posibilidades de alianza coyuntural. Ministro, regresando de viaje, ¿qué noticias nos traen? Regresando de UNESCO, pues ya las he estado dando. No puedo decir que yo soy panameñista y que yo sigo el elemento de mi partido y de nuestra bancada, que es una bancada unida y con una convicción y uniforme. Siempre he mantenido mi criterio muy personal, como lo mantiene mi colega Vidal García. Hemos sido hombres que hemos salido del sudor del voto, no puesto por imposición, ni por especulación, ni por golpe de Estado, ni alterando acta de ninguna clase. Nosotros tenemos nuestro criterio de que este matrimonio está en coma. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida. Sí, elegante como siempre, ¿no? ¿Cómo estamos? Buen día, buen día. Se puede decir que la ministra de la papa, porque ministra de gobierno, ¿no? Estas son cosas que se dan en el ardil político. Aquí no va a pasar nada. Nosotros vamos a seguir aliados. Yo creo que se ha dado mucha connotación a esta situación. Esto está en manos de un diálogo que se ha mantenido por 35 días y donde se guardan las proporciones de acuerdo, ¿verdad?, a las posiciones de todas las bancadas. La alianza se mantiene. La diferencia que hoy se está evidenciando radicó en que nuestros hermanos panameñistas en un par de temas importantes para el cambio democrático que habíamos presentado para su aprobación en la Asamblea, como fueron las consultas populares y la segunda vuelta, ellos no nos las apoyaron. Aquí, 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 aquí. Yo me quedo acá, yo me quedo acá, yo me quedo acá. No me empujé, no me empujé, yo me quedo acá. Yo me quedo acá, yo me quedo acá.